¿Eres el más bravo en lo que haces? Únete en losmásbravos.pl Uno de los grandes de la ciudad del Cusco Ya ingresan los protagonistas a la cancha, los árbitros Encabezando esta salida con el señor Edwin Ordoño Y ahí sale Garcilaso y sale Universitario En la continuación de esta fecha 7 del campeonato La primera línea de volantes, Jorge Murrugarra Por un costado Andy Polo con segundo, Porto Carrero Jairo Concha y Martín Pérez Guedes Aldair Salazar, Luis Caicedo, Juan Diego Lojas Alexi Gómez en defensa Primera línea de volantes, Carlos Díez con Carlos Beltrán Harold García ¿Le vas a dar play? Sí señor, bueno el que va a dar play es el señor Ordoño ¡Está play! Edwin Ordoño citaba a vida la pelota Llega el Inter Garcilaso de la Vega La Liga 1 te apuestas a juega en Cusco La pausa de Matías Di Benedetto Fuega Largo Riveros Encontró Porto Carrero, evitado Seguro Porto Carrero en el mano a mano Ahí está, metió un enganche cerca a Flores Para darle Flores al arco Tocó el arco, ahí está Otra vez el arco ¡Bandera, bandera, bandera! Bandera parecía, no terminaba nunca esa pelota Como delantero Porto Carrero hace el movimiento Vamos a ver la reiteración Di Benedetto para Riveros No está, no, ahí no está Ahí está habilitado Está habilitado el enganche Hasta ahí también habilita Pereguedes Pereguedes Ah, Pereguedes Pereguedes Pereguedes, sí No le entra bien Valera en la primera Si no te va a ver Igual, a ver, lo de Pereguedes es fino, ¿no? Pero si hay una posición adelantada Sería la última jugada con Coma Se viene a la U, aquí está Porto Carrero Amaga Porto Carrero Espera atrás el pase de Flores Controla Flores Flores, ahí está Se salva de milagro Garcilaso De milagro no llega el primero de la U Cambio Importantísimo Con Camiseta de Rooney Deja el campo de juego Camiseta número 30 Esa misma estadística Con Camiseta de Algarse Renly Simisterra Ingresa Por la Camiseta número 39 Aquí levanta esa pelota Garcilaso Meloni Agarra Britos Somos L1 Max Inmediatamente después L1 Radio Con muchísima información Desde Cusco Nos dice Gustavo Peraldi Por supuesto Jaime Piñe Que tendrá protagonistas En el L1 Radio A partir de las 10 de la noche Aquí está con la pelota Valera Va a jugar largo Valera Se rebalosa Alazar Controla Porto Carrero Está el primero Si la cambia es gol de Peregrado Viene Porto Carrero Ahí está No te puedo creer Tiene que pasar Reza Alazar Jugando muy atrás Alazar Levante ese balón Eruste que participa Arriba espera Gentile Corzo Budole Queda Gentile Está jugando Lito No le bota Ahí está No te lo puedo creer Ah no te lo puedo creer Se estorbar Los hombres de Garcilaso Por aquí Bazán Se muestra Beltrán A la expectativa Aquí está Bazán Abre con el Che Beltrán Con tiempo para el centro Viene el centro Pelota pasada El rebote De Chicaiza Bajo Gritos Flores, aquí está Flores habilitado en el área, Valera engancha a Flores para darle, Flores mete el centro, arriba Valera, la bajada con una mano, la mano de Caicedo, le dio a Caicedo, reclaman todos, ya lo llamarán segura sabiendo, ya nos contarán los compañeros abajo, insiste Universitario, en el rebote Perejedes, a Martín Perejedes, otra vez con Flores, mete el centro, arriba Valera, muy pasado el centro, y sigue reclamando Valera en el anterior y reclama en el banco también Gustavo. Sí, acá muy eufórico Fabián Bustos, le pide al árbitro Diego Bordones que la revise, y la están revisando, el cuarto árbitro también le hace la seña, en este caso al técnico Merengue que la están revisando, pero va a sacar el jugador, Fabián Bustos pide mano exactamente, vamos a ver si le dicen algo del barro. A ver, si está en la línea de la pelota, y saca el codo y saca el brazo, influye justamente en la dirección de la misma para pivotear la pelota. Veamos nuevamente la jugada, saca el codo, de forma antinatural, e influye en la ruta de la pelota. Justamente un pivoteo que estaba dando Alex Valera, la tienen que revisar en estos momentos, la están revisando. A ver, aquí está, aquí está. Los izquierdos, sí. Claro, claro que sí. Van destinos de Jairo Concha. Sí, exacto, esa es más cara. Sí. Claro, a mí no me generó dudas. Ahora, estaba cerca Rodones, entiendo que la duda fue si el brazo estaba pegado, si había alguna trayectoria en ese cabezazo. Esto va a ser penal para la U. No, claro, pero tienen que correr el video. Lo revisa, Edwin Ordóñez. Sí, el movimiento no es... Y el que aparece es Concha, es la ruta de la pelota. No hay dudas, ¿no? Sí, es el penal universitario. Totalmente, está extendido, influye en la ruta de la pelota, es penal totalmente. Busca el primer a la U en el Cusco. Está Play Jordóñez. Valera frente a Vargas. Mirada atenta de Valera, ahí está. Gol, 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 de universitario de Valera, de penal, pelota a un lado, arquero al otro. ...porque Alex Valera jugó por Deportivo Garcilaso el 2019 en Copa Perú. Ajá. Le marcó Alex entonces. No voy a decir la idea de Alex, porque a Juan Luis Morales no le gustan las frases de Trías. Sí, ya tengo mucho con varios acá. Ahora tiro libre para el Garci. 43 minutos. Obligado a buscar el partido el equipo de Redín. Qué jugó Redín, ¿no? Mundialista. Sí, señor. Juguó con puro cojo, ¿no? En Colombia, ¿no? Qué barbaridad ese equipo de Colombia. Qué jugado, impresionante. Le va a pegar esa pelota a Chicaiza. Allá va la centro, arriba. Sacó la mano, Britos. Sacó la mano, Britos. Vaya invicta del número uno de la UBRA Corner. Vemos la reiteración, el centro. Y termina peinando. Una pelota que no termina por bajar. Quería colarse. Y el portero que por ahora seguro. Manteniendo la valla invicta en universitario. Para darle Chicaiza, allá va el centro. Río buscaba a Caicedo. Anticipó a todos los riberos. Insistía Carlos Díez. Ya un arustés. Combina por este lado. Busca al Garci. Sigue la conducción de Yantigre. Línea de fondo. Allá va el centro de Vío. Río buscaba. Otra vez Garciazo en el anticipo. El rebote lo toma Díez. Insiste Yantigre. Le cedió la pelota completamente al Garci. Es que propone ahora con Chicaiza. Allá va el centro. Buena pelota. Río Beltrán. No por tocarlo. ¡No vale, no vale, no vale, no vale! La bandera. Hay una bandera. Se le rompía el invicto. Gritos. Ya la vamos a revisar en el gol de Rustes. A uno en el final de este primer tiempo. Sí, vamos a ver la reiteración. Otro centro que está pelando mucho el equipo deportivo Garcilaso. A ver. Primero por derecha. Carlos Díez para el sector izquierdo. Hace rato no se ve la línea levantando con tanta seguridad. Sí, señores. Gol de Garcilaso. ¡Gooooool! 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 Necesita el Garci en el final del primer tiempo. ¡Y qué primer tiempo en el Cusco! Garcilaso 1. ¡Universitario 1! Y Erustes quien finalizó la clasificación con ese penal en la Copa Sudamericana. Y ahí insistía Garcilaso en los centros. Aparecía bien. Termina incluso siendo portocarrero me parece. Y Erustes que no tiene la marca de nadie. Aparece totalmente solo. Con la parte interna a un costado definiendo. Y rompiendo la valla invicta que tenía. El portero Gritos y Universitario de Deportes. Empate a uno en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Incluso la pivotea Portocarrera. Sí. Cuando había tomado la pelota y el protagonismo Garcilaso. En contra del gol que le había sido esquivo en estas primeras seis fechas. Con buen rendimiento de Portocarrera el gol de Valera. Había adelantado a la U. Empató ahorita nada más Erustes. ¡Tapley! El señor Edwin Ordoñez vuelve a tomar vida la pelota. Aquí en el Inca Garcilaso de la Vega. Universitario uno Garcilaso uno. Primero Chicaiza. Pasó Gentile. A ver quién en el otro poste insiste. Gentile metió la malle. Penal. Penal de Murrugarra. En el pie de apoyo de Gentile. No dudó. Tocando engancha bien Gentile. Entiende la jugada. En esta toma sí vamos a ver la siguiente. Claro. Sí lo cruza. Claro que sí. Lo termina cruzando. Bueno, la da apoyo. Tiene la apoyo. Quiere dar revuelta al partido Garcilaso. Tiene mano a mano con Sebastián Britos. ¡Tapley Ordoñez! Le va a pegar al 10 Machicaiza. Larga carrera del 10 Machicaiza. ¡Gol! 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 Por aquí la pausa de Jairo Concha, Pérez Guedes, del costado Polo, el retorno de Gentile, aquí está Andy Polo, la aparición es de Corzo. Un saludo a un hincha crema que está pasando un momento delicado de salud a Camilo Chávez, que está en Mancomarca viendo el partido, un abrazo para él. Un abrazo, sí señor. Y a todos los que están enganchados en el Euromax, a través también de Liga 1 Play, la pelota de Chicaiza, juega con el movimiento de los compañeros, le quedó con Bazán, Bazán para darle, Bazán con espacio, le pega, ataja Britos, el 1 de la U, se queda con la pelota. Y ahora eso quiere Garcilaso, apelar a que pueda salirla un poco, adelantar las líneas y recién utilizar el vértigo que tienen jugadores como Bazán, Gentile y compañía probando desde fuera, atento Britos en ese aspecto. La salida de Riveros, 57 minutos. Riveros, Languland y Polo, Pérez Guedes, corta Carlos Díez, y aquí aparece Alexi Gómez, por el medio Beltrán sale de Erustes, aquí está Beltrán, combina Erustes, muy lejos Riveros, insiste Beltrán para darle, Beltrán le pega, se desvía, y arriba el balón. Ahora qué importante para Polo es tener a Martín Pérez Guedes, la línea de pase siempre presente para los dos, siempre combinación segura para progresar, hablamos de duplas, y poco comentado, pero siempre Polo con Martín Pérez Guedes. Jaime. La molesta del profesor Redín, llamó a Pablo Erustes y le dijo, tiene que apoyarle en la marca a Alexi Gómez, le están ganando la espalda. Cómo está haciendo daño esas pelotas altas, ¿no? Son que sobran a Riveros y a Corzo, sobre todo en ese, del medio a la derecha, de la defensa de la U. Se vendrán los cambios luego de esta, porque ataca Garcilaso, le queda Erustes, se la lleva Erustes, le pega. ¡Oh! La tuvo Erustes, la tuvo Erustes, se enganchó, le dio en la puerta del área, y Garcilaso en esta, cerca del tercero. Y raro que por el medio haya terminado mal parado, la U salió muy mal ahí. Y Riveros deja desguardecido a la defensa y le pega, pero le pega muy mal a Erustes, en una situación importante para el equipo local. Se vienen los cambios, Gustavo. Sí, ingresa José Rivera con la once, se retira Jairo Concha con la diecisiete. También ingresó Borregaray por Alex Valera. Y ahora va a ingresar Christopher González por Aldo Corzo. Busca por aquí Andy Polo. Con el marcador a favor, agrupó bien al medio, contrarrestrando justamente bien a Universitario, él y Beltrán. Abre Perejé, de por este lado libre, aparece Christopher González, va a canchita para pasar, quiso meter bicicleta, cierra Salazar. Cierra Salazar. No sé si le da. Le dio una falta Christopher González, Erustes, empieza a marcar el pase Gentile, larga a la marca Rivera, va a llegar Gaspar Gentile. Y alcanzó Gaspar Gentile, atrás espera Chicaiza. Aquí está Gentile, busca el Garci, Chicaiza, se muestra Erustes, levantan en el área, Erustes para girar. Erustes, la media vuelta. Arriba Brito, saca la mano. Qué bien la hizo Erustes, busca Garcilaso el tercero. La tocaron bien, la media vuelta, buen recurso Erustes, que quería marcar el segundo gol en su cuenta personal. En este caso, la media vuelta con el empeine y atento Brito, que está bien colocado siempre. Que no participa, o no hay error de él en los goles de la U, ¿no? No toma la marca Erustes y el penal que se puede evitar y que es error de Murrubarra en ese aspecto. Este es por Erustes, es muy fútbol playa, ¿no? Sí. Qué recurso del ex atacante de Muni. El partido era pensado para Semisterra y entró por justamente el jugador lesionado. Hablamos de Pablo Erustes, allá va al centro, arriba Lojas. Qué libre cabeceó, qué libre llegó Lojas. Después Sely, por supuesto, te da algo de variante ofensivo. Arriba, buscando a Jurel Sely. El pivoteo era de Dorre Garay. Perea Dorre Garay, ganó Dorre Garay, le cometieron falta. El tiro libre será para adentro. A ver, ganando una de estas pelotas que en esta situación y circunstancia a la U le está costando jugar. O entrar por el centro. O buscar alguna acción. Con la pelota al ras, vamos a ver si en la pelota parada puede hacer algo. Le va a pegar Canchita González. Esperanza de la U, casi 80 minutos. Y la canchita ya va al centro, saca esa pelota a medias. Le queda a Calcaterra. Por el medio busca remate, al arco. Golazo. Gol. Que maestro el Tunche. Gol. Gol. Golazo del Tunche Rivera. No hace todavía trabajo diferenciado, sin embargo, todavía la banca de suplentes no ha advertido. El llamado de Aldair Salazar. Rivera. Uy, se tomó una guacha a cuero. Kevin Leys el Tunche. El Tunche para darle al Tunche. Travesario. Travesario. Y si no estaba el anterior, estaba esta. Fecha. En poco ritmo, él lo genera. Él cambia de cintura, acelera la guacha. Le pega con el empeine, baja la pelota. Para darle canchita. Busca la U por arriba. Espera, dos regará. Y arriba rebote. Calcaterra. Al arco. Se da vía. Y habrá córner. Sí, señor. O le dio uno de la U. Habrá córner. Y es para Universitario en el final. Buen 2024 de Rivera. Pide más minutos. Ya le voy a preguntar a Gustavo Peralta. De esa lista. En Videna. Algo más me va a soltar, señor Gustavo Peralta. Ahora córner. Después de esta. Le va a pegar canchita. Qué final es. En el Inca García Lázara Vega. 85 minutos. Le va a pegar canchita. Allá va al centro. Arriba ganó. Pobre luces. En el Inca García Lázara Vega. Edwin Ordoña dice hasta aquí llegamos. Final de este muy buen partido en el Inca García Lázara Vega. Partido cambiante en el resultado. Lo ganaba la U con gol de Valera. Bien. Partido cambiante en el Inca García Lázara. ¡Suscríbete!